La aprobación por el Consejo de Estado del Decreto-Ley sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas deviene en una fortaleza para el modelo económico-social cubano al facilitar la inserción de las mismas en el ordenamiento jurídico y convertirlas en actores de la transformación productiva del país. Ante las posibilidades que esto brinda, un proyecto alguinero de desarrollo local subordinado a una unidad presupuestada, se prepara para realizar los trámites para pasar a esa nueva forma de gestión. SEDES es un conglomerado de proyectos en los que se encuentra el propio SEDES, Ciudad Nuestra, el Portal del Ciudadano y el Laboratorio Cultural. Básicamente se gestionan procesos de formación de capacidades, acompañamiento a los gobiernos locales, al sector empresarial y al sector privado. Sobre todo nuestros servicios están encaminados a la factibilidad económica, al marketing, el estudio de mercado y el acompañamiento a proyectos de todo tipo. El tránsito hacia el modelo de gestión de mediana empresa constituye una oportunidad para además de generar empleos, beneficiar a sus trabajadores con la distribución de utilidades y mejorar la economía individual. Este salto que pretendemos dar hacia una pequeña empresa nos trae sobre todo una independencia jurídica, nos hace crecer, nos va a ser más fuertes y algo muy importante, mejorar los salarios del capital humano que trabaja aquí. Porque debido a que como somos un MDL subordinado a una unidad presupuestada con tratamiento especial hasta el momento no hemos podido recibir los beneficios salariales y el paso a una pequeña empresa sin dudas es una oportunidad para los proyectos que componen este centro. Aunque la experiencia es novedosa, la iniciativa debe multiplicarse paulatinamente en el sector estatal de una provincia que exhibe un potencial de más de 50 proyectos de desarrollo local, 150.000 industrias y casi 40.000 trabajadores por cuenta propia. Desde Holguín, Jorge Pérez y Bernardo Cabrera para La Mesa Redonda.